Vamos a disfrutar de más canciones para todo el público cremoso La calidad de los bravos, los bravos del ritmo Vamos a disfrutar de esas canciones Somos los bravos del ritmo Para ti Perú Que frío que hace que limpia te hay que llenar a mi parte Que frío que hace que limpia te hay que llenar a mi parte Serás tu cariño, serás mi amorcito, serás mi amorcito Serás tu cariño, serás mi amorcito, serás mi amorcito Vamos a disfrutar de convertirlo en la mezcla de la pieza La mezcla de las canciones Patificadora Sandoval Se ve sería el paraón Que frío que hace que limpia te hay que llenar a mi parte Serás mi cariño, serás mi amorcito, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!